Hay una luz así de mí que dejaré brillar Hay una luz así de mí que dejaré brillar Hay una luz así de mí que dejaré brillar Brillará, brillará, brillará No esconderé su brillo, no, la dejaré brillar No esconderé su brillo, no, la dejaré brillar No esconderé su brillo, no, la dejaré brillar Brillará, brillará, brillará El diablo no la robará, la dejaré brillar El diablo no la robará, la dejaré brillar El diablo no la robará, la dejaré brillar Brillará, brillará, brillará Hasta que venga Jesús la dejaré brillar Brillará, brillará, brillará